Yo soy Miriam Hernández Amarle ahora es imposible, ya lo sé Él tiene ya otro amor y yo no tengo nada Me siento triste al ver llegar la noche, amor Ahora sé que fui yo quien más perdía Inevitablemente soy el pequeño río Que se perdió en su mar Ay corazón, me hiciste tanto daño Me enseñaste a amarte y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor, ¿por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor, recuérdame No tiene causa ni razón, no tiene voluntad Es solo una locura quedarme sola Es mi destino, ya lo ves Aprenderé a vivir así, sin Él Y silenciosamente levantaré mi vuelo Para volver jamás Ay corazón, me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarte y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor, ¿por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor, recuérdame Ay corazón, me hiciste tanto daño Tú me enseñaste a amarte y ahora yo no sé olvidar Ay amor, ay amor, ¿por qué me dueles tanto? Ay amor, ay amor, recuérdame Muy bien, Alison, nuestra Miriam Hernández Qué lindo canta Preparados y listos Aviso de último minuto Flash, ya, ya, ya Mañana a las 10 y media de la mañana Ojo, no a las 11 Se adelanta a 30 minutos Experimentores Todos pegados a Latina Viendo a experimentores a las 10 y media Vamos a escuchar la opinión de nuestro jurado Katia, Mari Carmen Mari, la escuchamos Excelente presentación Hasta el momento La mejor presentación de la noche No tengo más que felicitarte Que te veas y que sigas así Felicidades Excelente comentario Muchísimas gracias A tomar asiento